La cocina es súper importante en el diseño de tu casa y si estás pensando en remodelar o quizás apenas vas a fabricar tu cocina, se requiere que ésta sea práctica, eficiente y que te facilite lo más que se pueda la preparación de tus alimentos. Así que aquí te mostraré 5 accesorios que no deben faltar en tu cocina, ya que además de todo lo que mencioné anteriormente le van a dar más estilo, elegancia y orden. Hola que tal amigos de youtube, espero que estén muy muy bien, una vez más soy yo María para todos los que no me conocen y en este canal les hablaré de diseño, construcción y todo lo que tenga que ver con arquitectura, incluso tengo algunos vídeos de historia que realmente me parecen muy interesantes así que visita mi canal y suscríbete, sin más vamos a nuestro tema. Número 1, botellero aceitero extraíble, te ayudará muchísimo a la hora de estar cocinando o friendo algún alimento si lo colocas justo al lado de tu parrilla, ya que no tendrás que moverte a ningún otro lado para poder obtener cualquier aceite o especie que tú necesites. Número 2, el bote de basura. Es horrible ver el bote de basura fuera de lo que es el mobiliario de la cocina, así que tú puedes integrarlo dentro de tu cocina integral. Hay dos tipos, uno muy pequeño que se puede acomodar si tienes poco espacio debajo de lo que es la tarja sobre las puertas o hay otros que son dos botes extraíbles que lo puedes acomodar entre lo que es tu parrilla y lo que es la tarja. Digo, si tienes la posibilidad de utilizar los dos pues que mejor, pero si tienes poco espacio puedes utilizar el bote más pequeño, además de que es más estético y más limpio y no tendrás que ver ese horrible bote ahí al lado. Número 3, los esquineros. Estos cerrajes te ayudarán muchísimo a la hora de organizar todos tus trastes, ya sean chicos o grandes y aparte de que no vas a tener que desperdiciar espacios, te facilitan muchísimo la vida la verdad, son muy útiles y hay de diversos diseños que tú puedes buscar en internet, aquí te voy a dejar abajo el link para que veas algunos y cuál es el que mejor se acomoda para el diseño de tu cocina. Número 4, la alacena extraíble. Realmente esta la podemos utilizar para cocinas muy grandes o para pequeñas, porque en este caso si tú no tienes gabinetes o mucho espacio para almacenar tus productos, esta torre te va a ayudar muchísimo ya que como cubre prácticamente todo el claro de lo que es la altura de tu casa al techo o hasta donde tengas tu nivel de gabinetes pues te va a facilitar mucho almacenar tanto productos en cajas, en botellas o cualquier otra variación que tengas, esto es lo que te va a permitir es que tienes más espacio de almacenaje. Y el número 5 es el organizador de cubiertos. Ay, detesto por ejemplo es tener que estar buscando en un lado tal vez las cucharas o los tenedores o los cuchillos, si tú tienes organizado bien tu cajón, pues te facilitará muchísimo aparte de que eso genera más limpieza y estético y no tendrás que estar buscando por ahí a dónde quedó tal o cual cosa. Y por experiencia, mía no, pero si de alguien que le gusta cocinar mucho, te recomiendo dejarlo justo al lado de la parrilla. Y sin más, espero que esta información te sirva, déjamelo saber allá abajito en la caja de los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídate mucho, adiós.